Música Durante las vacaciones de invierno podrán realizarse visitas guiadas y observaciones nocturnas en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre y el Observatorio Astronómico de la Universidad. Estamos largando la temporada de invierno en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Tenemos atención para todo público por la mañana de 11 a 13 horas y por la tarde de 15 a 18 horas. Para estas visitas no es necesario realizar reservas y el costo de la entrada es de 20 pesos para mayores, 5 pesos para menores de 12 años y 10 pesos para jubilados. ¿Hay visitas nocturnas también a Bosque Alegre? Sí, las visitas nocturnas en Bosque Alegre ya están agotadas para ahora para el mes de julio, solo quedan para el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Que para mayor información deben dirigirse a la página del observatorio www.oac.unc.edu.ar Comenzó una nueva etapa del programa ProEmplear en la Universidad Nacional de Córdoba. Es una iniciativa más que nos permite como universidad mejorar las trayectorias laborales y educativas de nuestros estudiantes que van a participar en el programa y la posibilidad de promover la inserción de empleo en 15 localidades de Córdoba. Y en una alianza estratégica que venimos desarrollando entre la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Trabajo, el ProEmplear tiene un rol fundamental en donde 21 jóvenes de la universidad más dos coordinadores van a ayudarnos a promover ese proceso de protección del trabajo, inserción laboral y desarrollo de nuevas opciones de trabajo. Se realizó en la Facultad de Filosofía y Humanidades el segundo encuentro de prácticas sociocomunitarias titulado Abriendo Aulas Universitarias al Resto de la Sociedad. Esencialmente en lo que corresponde a las prácticas sociocomunitarias tiene que ver con la articulación entre actividades de extensión y actividades de docencia. Las prácticas se proponen generar espacios nuevos, digamos, de aprendizaje, de aprendizaje en este caso en territorio, de aprendizaje que combine espacios aúlicos y extraaúlicos, un aprendizaje con y en la comunidad.